En busca del Maelf Día 3 de acuerdo, sigo perdido buscando el camino para llegar a Maelf Quiero capacitarme y trabajar en la industria petrolera He pasado penurias, hambre y frío He atravesado campos de arena moverista Soy un completo gilipollas Perdí el mapa y no encuentro ayuda Solo quiero llegar a Maelf ¡Hostia! ¡Ahí Andrés! ¡Serás mero bruto! Maelf Hoy en servicio está en la manga 2 Frente al puente Grijalva 1, Diablo Arriba de pintura diamante Y si aún no te ubicas, yo ya o este Aquí te ponemos la dirección del cintillo ¡Mírala! ¡Mírala bien, Diablo! Escribe en internet maelf.com diagonal mapa Y la ubicación aparecerá de volada, papi También puedes marcar al 355 0453 Y amablemente el edificio de Maelf te dirá la dirección ¡Acá nos vemos, Diablo! ¡Adiós! Boxing Nights En Trolltop News Es presentado por Plumbic and Electric Silver Es noche de pago por evento De pay-per-view aquí en Facebook En YouTube Traemos para ustedes lo que es la pelea del siglo Un noble chofer de taxi se enfrenta A un muchachito Manejador de una camioneta En lo que parece ser una pelea de campeonato Extraordinaria Estoy más en Trolltop News Un noticiero cínico Fatalista Y de moral ambigua Mano derecha del Papa Francisco visitará México Los católicos esperaban que el Papa viniera completo Caos Desinformación Largas filas Quejas del gobierno No es Venezuela Es el inicio del ciclo escolar en Tabasco El obispo pide a los alcaldes electos hacer uso eficiente de los recursos No se vayan a gastarlo de la limosna Propone el PRD crear seguros de desempleo para todo el país Tabasco repuntaría económicamente hablando Un niño tropieza en museo y daña cuadro de 1.5 millones de dólares Su mamá gastaría 32.756 pares de chanclas para el castigo Estoy más en Trolltop News Un noticiero cínico Fatalista Y de moral ambigua A pesar de las críticas a la administración municipal de centro Algunas infundadas y otras si no es que todas razonables Como el hecho de que las calles están hechas mierda Que hay baches dentro de los baches y dentro de esos baches también Que no hemos visto al dragón en años y que los cárcamos Los cárcamos están por inundarnos en cuanto de verdad empiece a llover A pesar de todo eso hay algo que hay que reconocerle a Humberto de los Santos Bertulli Eso es la constancia Durante dos años hemos sido noticia no solo nacional, noticia internacional De destacar en diarios de todo el mundo La dureza, la manera de resistir de la gente de centro y de Villahermosa en particular Por segundo año consecutivo el Gabinete de Comunicación Estratégica ha nombrado a Humberto de los Santos Bertulli El peor alcalde de México Enhorabuena Y vamos por más Nos encontramos desde el Plumbing al Electric Silva Center en Las Vegas, Nevada Para llevar a ustedes la pelea del siglo El taxista 422 contra el jovencito del auto desconocido Se encuentra conmigo el licenciado Inundation Bye, 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 bye en Silva Esta va a ser una de esas peleas como las grandes peleas clásicas de antaño Un taxista del gran gremio de los taxistas que sabemos pegan con todo Pero enfrente tiene una joven promesa, un joven pugilista tabasqueño Que promete, promete bastante Este agarrón es, bueno, una gran pelea Atrás en el pesaje, dos semáforos atrás Se dieron con todo, se dijeron hasta de lo que se van a morir Pero lograron contener los golpes para este momento Y es lo que estamos esperando La gran pelea estelar entre este joven tabasqueño Y el taxista que por cierto, tiene todas las apuestas a su favor Compra, 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 compra en Silva Siempre ahí encontrarás Mejor sentido Y ca... Te hace falta comer más pesado Pantón de pesado Es que está frío Ay, estoy frío We are boxing Tabasco tendrá pantallas digitales La Secretaría de Comunicaciones y Transportes Así como la Secretaría de Desarrollo Social Harán que Tabasco tenga 300 mil pantallas Capaces de recibir la señal digital Que tanto se ha mencionado desde el 2010 Esto por supuesto es una gran noticia Ya que al fin tendremos contenido original Y no novelas refritos como Colombia y Venezuela Suelen producir Desafortunadamente Esta señal llegará hasta el 2016 aproximadamente Así que desde Trolltap News Aconsejamos tres cosillas que pueden hacer Con las pantallas que van a recibir Número uno Como un espejo para negros o prietos Número dos Como una tabla muy moderna para picar En esa cocina comunitaria que tienen Y número tres Como una pieza decorativa muy bonita En cualquiera en aquel de su tienda de empeño favorita Y quién mejor para comentar esta pelea Que el ex pugilista Manos chiquitas Toledo Alias ¿Dónde cagar? Estaremos pendientes de cada golpe anotado Por cada pugilista Y estaremos anotados en nuestra tabla Para sacar la tabla por round Esperemos que el joven Promesa Tenga una buena participación Contra la experiencia de un taxista Que se ve que ya se ha agarrado a vergas dos Varias veces También tendremos un enlace en vivo Con los protagonistas No se pierda Estamos transmitiendo completamente en vivo De La Vegas Las Vegas, Nevada No, no voy a decir verga Las Vegas Esta semana se reiniciaron las labores académicas A lo largo y ancho del país Y Tabasco parece que no fue la excepción Una maestra Y queremos destacar este caso en particular Tuvo la grandiosa idea De poner los libros de sus niños En papel celofán Además de regalarles una paleta Payaso Y un lápiz Como muestra de su disposición para el trabajo Desde aquí queremos mandarle un mensaje A esta maestra ¿No le da vergüenza? ¿No le parece que es contrario a los principios Y a las acciones que emprendió su gremio? Los maestros esperaban una solidaridad tremenda Para el inicio de clases Y hacer la huelga entre todos Y usted Es una pena maestra Muchos maestros como usted Van a seguir su ejemplo ¿Qué va a pasar después? ¿No van a hacer puentes? ¿No van a salir tempranos en días de quincena? ¡Díganos! ¡Díganos! Además Las paletas payaso Le producen caries a los niños No se había generado Tanta expectativa Desde la pelea De Marta Lidia Con Arturo Núñez En la quinta En aquella ocasión Marta Lidia Salió victoriosa Y ahora estamos aquí Por cortesía eléctrica Y plomería Silva Llevando esta pelea Ojalá Los dos pugilistas Resistan Resistan tanto Como la Tugería De PVC Que venden en Silva Hablando de eso Vamos a ir con Manos chiquitas Toledo Hasta el Rinsay Para que nos den Sus impresiones Antes del inicio De la pelea Del combate Del encuentro De la reyerta Ya se me acabaron Los sinónimos Adelante Ladies and gentlemen This night There will be A furious fight So Are you ready To rumble In the right corner An old man Who just want To fight A taxi driver That he is Angry Because he is working With his wife And he has to Buy her a chamoyada This is The taxi driver With an old Fade In the left corner A junk promise A skinny boy With his broken radiator He is only For fight And justice He is The skinny boy Of Parrillo Are you ready To this fight Let's break Let's break your mother Let's break your mother The referee The referee is He is waiting for To make the protection He is going to win The taxi driver He is going to die 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 Here is the fight Pay per view Fraudulenta Porque casi no duró Nada la pelea Se acabó En dos rounds Licenciado Inundation Su comentario Está al revés El micrófono Ah pues si Estuvo Decepcionante El taxista No dio lo que Esperábamos De un taxista La única vez Que me he peleado Me peleé justamente Con un taxista Me partió la madre Y yo esperaba Pues más de esa furia Más de esa Fiereza Que se ve En los conductores De los taxis Quizás se trata De un taxista Blanco Eso también Le resta Salvajismo Pero pues De todos modos Muy por debajo De las expectativas Y una Una felicitación Al muchacho Que muestra Muestra que está Para cosas grandes Nos quedamos Con las ganas De escuchar Los comentarios De manos chiquitas Toledo Porque no estuvo Durante la pelea Sin embargo Está aquí ahora Con nosotros ¿Qué te pareció? ¿Por qué no comentaste nada? Seguimos decepcionados Porque solamente Fui al baño A orinar Y había terminado La pelea Apenas le tomé Una foto Están bonitos los baños Fíjate Tienen un acabado Bien bonito Como una porcelana Bien padre No sé si lo pudieron ver Estamos decepcionados Pero esperemos Que esta joven promesa Siga dando noticias Y estaremos pendientes De todo su rendimiento Esta ha sido Una transmisión especial Desde el Plumbing En Electric Silva Center Traída hasta ustedes Por Eléctrica y Plomería Silva Recuerda Bye 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 En Silva Y recuerden Muy pronto Un especial Una entrevista Con El joven Puños de hierro Radiador roto Carro misterioso Que le partió A su madre Un taxista Y cuando te bajaste ¿Qué hizo? ¿Se fue para atrás? No No Él agarró Y me fortaleció la puerta Y ya cuando Yo me bajé Pues ya Ya le pegué Le di hasta que Hasta que ya no fue Hay otra parte En el video En donde El vehículo del taxi Cae A un lado Del auto Que tú traes Manos Chiquita Toledo Despedimos esta Transmisión Desde Las Vegas Nevada Estamos contentos Con esta participación Y esperemos Que más casos Como estos Se den a conocer En la ciudad de Tabasco Porque ya estamos hartos De que los taxistas Se crean dueños De estas calles Y como él Vienen más Cuidado Cobren bien hijos Los estamos viendo Hasta la próxima Pelé Y recuerde Compre, compre, compre Compre, compre El Silva Come on Flavor, flavor Y home electric Silva Always you will find An awesome big stock Discounts on all supplies With all that plumpy stuff Your house you will fix And all the best prices In electricity Buy, buy, buy Silva Always you will save Until everybody All the things That they will find There's no better prices That Silva offers now There's lots of lower prices Warranty and quality Veterans Fair Tooday Music Reese Warranty and quality